Música Me llamo Cecilia Ramírez y estamos en Tello. Me acerqué a la unidad móvil a preguntar por los documentos de mi madre. Y me dijeron que tenía que hacer. Yo no sabía que tenía escritura ni nada, que era propietaria. Pero ahora, gracias a Dios, sé que ella tiene escritura, que era propietaria de ese lote. Pues había parecido muy bueno porque uno muchas veces no tiene los recursos. Agradezco a la unidad móvil por haber venido hasta acá, hasta Tello, porque ahora sí sé que mi madre es propietaria del lote en Buenos Aires.